Por lo que cuenta mi papá y mi mamá, a los dos o tres años ya estaba con una pelota. Desde muy chiquito me di cuenta que era lo que me gustaba y lo que pretendía hacer. A medida que fui creciendo y siendo más consciente de lo que era todo, más todavía. Cuando era chico era siempre el más chiquito, pero ya te dije, no fue ningún impedimento para mí mi estatura ni mi forma física. No me comparaba con ningún chico. Cuando era chico lo único que quería es jugar, divertirte y nada más. No tenía necesidad de compararme con ninguno. Desde muy chico quería ser futbolista, quería ser profesional y soñaba con jugar en la primera. Sí, muchas cosas tuve que se fijar. Lo primero que me tuve que venir de Argentina con 13 años, empezar a atraer a cero, a ser un nuevo amigo a una ciudad que no conocía a nadie. Y eso fue uno de los mayores sacrificios que hice para intentar conseguir mi sueño. Cuando me dieron la 10, la verdad que obviamente muy orgulloso y contento de poder llevarla. Es una camiseta en la cual la vistieron jugadores impresionantes en este club, donde vendía de usarla Ronaldinho, que había hecho muchísimas cosas por este club. Fue una responsabilidad muy linda para mí tener la 10 que habían usado él y mucho más. Intento de entrar a la cancha y disfrutar como lo hacía cuando era chico. Sé que tengo mi responsabilidad y hoy juego para ganar, para intentar conseguir cosas, pero la misma manera de intentar disfrutar siempre. En lo personal, cada año intento de crecer, de superarme. Sueño con ser campeón del mundo, con ganar cosas con mi selección argentina y sueño con repetir todos los títulos que gané en el Barcelona, poder hacerlo otra vez. ¡Gracias!